... Les hicieron cavar sus propias fosas, les pegaron un tiro en la cabeza y para no dejar huellas de la matanza, quemaron sus cuerpos durante 5 horas seguidas. Así fue, según la confesión de 3 sicarios detenidos, como los 43 estudiantes mexicanos desaparecidos fueron asesinados y quemados en una hoguera. Eran alrededor de las 8 de la noche del viernes 26 de septiembre cuando un grupo de estudiantes de una escuela rural del pueblo de Ayotzinapa llegaron a la ciudad de Iguala, una localidad controlada por un poderoso cartel narco llamado Guerreros Unidos. Los estudiantes tenían la intención de recaudar fondos para poder participar de una manifestación política en la capital mexicana. Sin embargo, la llegada de los estudiantes no pasó desapercibida por nadie. La policía municipal, los militares y los sicarios de Guerreros Unidos, por orden del alcalde, venían siguiendo los pasos de los adolescentes. Pero, ¿por qué la llegada de estos estudiantes de una escuela rural puso en vilo al alcalde, policías, militares y hasta narcotraficantes? Es precisamente en la figura de esta mujer de ojos claros y voz tranquila donde se encuentra la clave para entender esta historia de terror. María de los Ángeles Pineda Villa, la primera dama de la ciudad de Iguala, era ni más ni menos quien dirigía las finanzas del temible cartel narco Guerreros Unidos. Durante años, ella fue una pieza esencial de la mafia creada por el clan de los Beltrán Leiva para enfrentar a los Zetas, el cartel narco más peligroso de México. Por eso, quienes se atrevieran a desafiarla, tenían como única opción el aniquilamiento. La noche del 26 de septiembre, día en que se desató la tragedia, María de los Ángeles Pineda Villa quería completar una de sus grandes ambiciones de su vida, ser elegida alcaldesa de la ciudad de Iguala en 2015. Para ello, y con la ayuda de su marido, María de los Ángeles había preparado un gran acto que marcaría el inicio de su carrera electoral y no estaba dispuesta a que nada ni nadie le opacara esa gran noche de celebración. La aparición de este grupo de estudiantes con ganas de protestar hizo que el alcalde temiera que el lanzamiento electoral de su esposa se viera opacado. Cuando el alcalde José Luis Abarca fue informado de la llegada de los estudiantes le exigió a la policía municipal que impidieran a toda costa que los adolescentes se manifestaran en las calles de Iguala. Incluso algunas versiones indican que habría sido el propio alcalde que les habría pedido a la policía que una vez que los estudiantes estuvieran detenidos los entregara a los sicarios del cartel Guerreros Unidos. Verdad o no, lo cierto es que la orden de José Luis Abarca fue acatada ciegamente tanto por la policía como por los militares y los sicarios. Fue entonces cuando las puertas del infierno se abrieron de par en par. Alex, un estudiante de la escuela normal de Ayotzinapa, sobrevivió a la masacre y ocultando su rostro atrás de cámara se animó a contar cómo la policía municipal de Iguala militares y sicarios los emboscaron en plena noche. Nosotros estábamos ahí escondidos entre los autobuses y fue cuando en el fuego cruzado porque le digo que había policías en frente, en frente de los autobuses y atrás así que nosotros quedamos entre medio nada más se veían los balazos que pasaban así de atrás y adelante las paredes en los metales que había en las casas como se veía que sacaban chispas ahí los metales y así estuvimos ahí. ¿Cómo cuánto tiempo? Fue como una hora más o menos porque no era así la ráfaga constante pero sí no dejaban porque no dejaban salir porque estaban entre los autobuses y pues intentaba uno correr y ellos estaban rafa y rafa, tira y tira y nosotros sí, nos escapamos, pues nos escapamos pero fue cuando cayó uno de nuestros amigos cayó luego ahí, fue alcanzado por una de esas balas. Según confesó hace pocas semanas atrás el jefe de los sicarios de Guerreros Unidos Sildardo López Astudillo él le avisó al líder supremo de cartel Sidronio Casarrubia Salgado que la policía municipal le había entregado a los responsables de los desórdenes de Iguala pero al momento de entregárselos el jefe policial les había dicho que esos jóvenes pertenecían a Los Rojos una organización criminal contra la que Guerreros Unidos libran desde hace un tiempo una guerra salvaje cuando Sidronio Casarrubia Salgado escuchó eso la orden al líder de los sicarios fue contundente hay que defender el territorio en una noche sin luna, hacinados como ganado en un camión y una camioneta los estudiantes fueron conducidos desde la comisaría municipal de Iguala hasta el puente de Loma de Coyote muchos de ellos golpeados y malheridos murieron de asfixia durante el recorrido y por eso al llegar a ese paraje selvático los que todavía quedaban con vida fueron obligados a bajar uno por uno luego con las manos en la cabeza los obligaron a subir a la cima del monte seguimos la ruta hacia arriba imposible subir cargando 28 cuerpos la teoría de los expertos es que fueron obligados a escalar el monte a sabiendas de que iban a su muerte todo estaba perfectamente preparado para no dejar huellas de la masacre que estaba a punto de desatarse una vez que llegaron al lugar elegido los sicarios obligaron a los estudiantes a cavar sus propias fosas y después los tiraron boca abajo en el piso para que le contestaran algunas preguntas es que los sicarios de Guerreros Unidos querían saber si esos jóvenes realmente pertenecían a la banda de los rojos los chicos según confesaron los sicarios respondían aterrorizados que no ellos solamente eran estudiantes que no tenían nada que ver con el narcotráfico sin embargo de nada les sirvió pedir tanta clemencia es que apenas terminaban con el interrogatorio recibían un tiro en la cabeza así fue como con una bestialidad metódica los sicarios mataron uno por uno a los 43 estudiantes y los que ya venían muertos simplemente los arrastraban agarrando los de las piernas y los brazos como si fuera un ritual de la edad media los sicarios prepararon una inmensa pira para no dejar rastros de los cuerpos sobre una cama de piedra circular apiñaron primero una capa de neumáticos y después otra de leña ahí colocaron los cadáveres de los 43 estudiantes y los rociaron con nafta y diésel uno, dos de huesos y al uno llevaban unas palas y yo nomás conté así con botellas y que contaba puse el carbón y pedacito así de huesos pasadas las cinco de la tarde y después de arrojar tierra encima los sicarios finalmente se acercaron a los restos que quedaban de los estudiantes y metieron las cenizas en ocho grandes bolsas de consorcio algunas de esas bolsas fueron arrojadas a las fosas que luego taparon con ramas piedras y tierra las bolsas restantes fueron arrojadas a la corriente del río San Juan mientras las atrocidades cometidas contra los 43 estudiantes llenaba de estupor a todo el mundo José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa eran señalados como los autores intelectuales de esta barbarie y se lanzaba una intensa búsqueda para encontrarlos pero quienes creían que no era posible sumarle un capítulo más a esta espeluznante historia estaban confundidos es que mientras buscaban las fosas donde estaban los cuerpos calcinados de los estudiantes la policía encontró al menos 15 fosas más que habían sido usadas por guerreros unidos para descartar los cuerpos de sus enemigos hoy José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda Villa el alcalde y la dama fuerte de la ciudad de Iguala están acusados de homicidio tentativa de homicidio y desaparición forzada de 43 personas aunque sus familias aún los buscan vivos las esperanzas se agotan en el mundo entero ya se habla de los 43 estudiantes desaparecidos como la masacre de los estudiantes de Ayotzinapa es que la aparición de los restos de uno de ellos tal como confesaron los asesinos parece confirmar las peores presunciones cambiamos por un momento de tema y su nombre con la luz